¡Hola, madre! Puede ser como desenfreno Pero no sé qué tanto Aumente el daño del arma Eso pues hay que verlo Hay que ver cómo funciona También tenemos un monitor de pulso Que no me gusta tanto Pero aquí está Le pusimos un modificador De empuñador a pulso Para disparar Desde la cadera más sencillo ¿Verdad? Ya había grabado este video Nada más que No se pudo guardar No sé qué pinches pasó ahí ¿Verdad? Y se me perdió La gran mayoría Entonces lo voy a grabar de nuevo ¿Verdad? Me vale pito Espero que Me toquen unas buenas partidas Me habían tocado unas muy buenas partidas Y me había ido muy bien Solo que Mi estupidez Me salió cara ¿Verdad? Tienes que acercarte muchísimo Y si no los matas de un tiro No los vas a matar Así de fácil Así de sencillo No los vas a poder matar Si no te acercas de suficiente Este Y bueno Pues acompañándolo Tengo a esta cosa Que se llama Última perdición Que está muy bonita Que yo creo que la voy a usar más Nada más que ganó Te van a disparar allá ¿Por qué te metes conmigo cabrón? Métete con mi teammate Ya iba ya Cáchese güey No manchen Es que Te tienes que arriesgar muchísimo Ah perro Ay güey Qué onda con ese vato A ver Creo que va a venir por aquí Toma Te la pelas güey Te la pelas No sirves para nada Fizzy No sé por qué me toca tanto Bueno creo que alguien viene acá Porque a Bungie le encanta Hacerme spawn En lugares difíciles Teammate No mames Muy bien Cáchense perros A ver Aquí hay un Marica Que está aquí arriba Qué chingados Te pasas Tampida Ey Ey Muere Ese sujeto tenía Lago Sabía que algo así Iban a hacer Cállese güey Aquí A ver Cállese güey Cállese Ay güey En serio Cállate güey Cállate güey Porque por ejemplo Contra un Blues Rock a polvo orienta Ni siquiera se compara Ni nada Nada No 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 Muy bien Neta Vamos a agarrar ese güey Por favor Muy bien En bistro No vales Ah perro Ven güey Buena teammate Ok Mira Me está gustando esta cosa Buena teammates Muy buena Vamos a matar Estos güeyes de acá Tú Mira No lo mató Qué onda No lo pudo matar A esa distancia Increíble Increíble Ah por aquí Por aquí arriba Muy bien Ya me voy a venir Por acá atrás Muy bien Agarrar este güey Ay güey Ese Ese enemigo Quítate dude No manches Me asustaron teammates Bueno vamos a agarrar Este güey con Escofetungui Muy bien Oye Me está gustando No mames Pendeja madre Es que Es que Se tarda mucho en disparar Muchísimo en disparar Eso es muy malo Entonces tienes que estar Completamente seguro Del tiro que vas a hacer Porque si no No lo vas a matar Así de fácil No lo vas a poder matar Bueno ya creo que iba a salir Alguien Cállese güey Muy bien Yo lo maté Guau Hola tú Muere Porque ya venían acá Cállate Ya imbécil Cállate Cállate güey Cállate güey Cállese güey Muy bien Los que siguen Hijos de su Pink Floyd I'm gay Ah rayos Apenas iba a ir por ese imbécil Alguien viene muy cerca Adiós 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 No manches que no se murió, wey No, no se murió Por favor, no Es que esta escopeta de verdad que es de las peores Que he probado De las peores así feísimo, feísimo Gacho Gáchese, wey ¿Por dónde crees que salga? ¿Por aquí? Ay, wey Adiós De atrás el wey este Te la pelaste Te la pelaste Vamos a bailar como el chavo porque te la pelaste ¡Ganamos! ¡Ganamos, hijos de su madre! Y me dieron el cañón tractor ¡Órale, ok! Sí le pegó bien Ok, sí lo maté Ok, muy bien Bueno, a ver, ven Ven, infeliz Muy bien Bueno, ya viene alguien Muy bien No manches Chice, wey Vamos a ver allá Muy bien Muy bien Ok Ay, esa granada, hombre Ese wey no se quiere morir Muy bien No sé Qué penes Bien, güey Bonita Muy bien Ok, ok, ok Sigo vivo Por alguna extraña razón Sigo vivo Eso, dudes Bueno, a ver Tengo un tiro con esta madre Y lo voy a aprovechar Cómo chingados que no ¿Cómo chingados que no, vean? Algunos centímetros más tarde Muy bien Ok Oh, ok Pobre vato Yo estuviera bien cagado No, 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 no 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 Ay, güey Muy bien Cállese, güey Viste Esa Esa sí es una buena escopeta Nada, no es cierto No es cierto No es cierto No manches Que no se murió Es que se me hace muy inconsistente En serio A no usar mi escopeta Ah, pero Buena, teammate Muy bien Vámonos a la Verge Me fui de ahí vivo What? Mira, van a ir por acá Muy bien Muy bien Maldita escopeta Te odio tanto ¿Por qué eres tan buena? Yeah Muy bien No fue de precisión Me hubiera gustado eso Muy buena, teammate Muy bien No te metas No te metas Muy bien Changos monos Es que dispara muy, muy lento Muy bien Necesito Ok Rápido Rápido Salgan, enemigos Teammate Dije Qué tonto El enemigo Por poner Una barrera ahí Ok Vete para allá Pendejada Neta ¿A poco no le di? Ching Oh, pero este wey va a venir acá Muy bien Me he salvado de eso Vete al Jory No Por favor No Por favor Muy bien Dude Gracias Oh, está en el C Oh, bueno Lo maté Muy bien Muy bien Muy bien Eso es algo Verde No importa lo mediocre Que juegues con una escopeta Si lo matas Es algo muy bueno Oh, dude Muy bien Ahora vamos a agarrar Aquel meco Este Oh, no mames T-mails Neta No, si me hubiera venido por acá Aquí vamos a agarrar Este wey Genial Muy bien Ok, mira Agarrándole sí Está muy bien No, no, no Rayos Ese es muy tonto Va a venir cerca Ay, wey Me la peleé No Rayos Está aguando bien Pendejamente Como un pussy Como un pussy Ah, ya no viene nadie Muy bien Nexus De shit Bueno, Dotsy Este fue el Decreto Imperial Fíjense que Pega muy fuerte Mientras estés muy cerca Tienes que arriesgarte mucho Tienes que Jugarte mucho el pellejo Me refería a eso Cochinetes Tienes que jugarte el pellejo En cuestiones de que Puedes perder tu vida ¿Verdad? Si te acercas de esa manera Porque con cualquier escopeta Te pueden disparar Este a una distancia más grande Entonces Si vas contra otra escopeta Ya valiste Madre Lo que tienes que hacer Es aprovechar tu espacio vertical Y caerles de sorpresa Porque cuando no se la esperan Es lo mejor Cuando estás muy cerca ¿Verdad? Este Tiene un buen impacto Pero dispara Excesivamente lento Está muy pesada No la puedes sacar así de rápido Como cualquier otra Este El alcance es muy reducido Probablemente sea por el Por el rol que me tocó Pero Probablemente no Entonces Este Pues hay que buscar más roles Este Se me olvidó decirles Se saca con Con la runa de la riqueza Y cualquier runa verde En la parte de la izquierda ¿Verdad? Les recomiendo una obra maestra Que sea de alcance Y pues bueno Espero que les haya gustado el video Y espero verles muy pronto Cuídense mucho Bye